No es que sea urgente porque haya habido algún vuelco importante en las acciones bélicas, sino porque si no nos apuramos, vuelan por los aires a nuestros corresponsales. Pero ya estamos comunicados en directo con nuestro corresponsal en Tel Aviv. ¡Aló, aló, Marcos! ¡Hola, Marcos! Marcos, ¿nos escuchas? Estás ahí en Tel Aviv, ¿verdad? Ah, sí, 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 disculpen. Aquí estamos en pleno bombardeo. ¡No! Esa, esa sirena que escuchan es el ataque con los misiles Scott. Yo, yo debo regresar, es inútil que esté acá, pero si total, amigos, el humo va a tapar toda la imagen y las bombas no van a dejar oír nada, es igual. No te muevas de ahí, Marcos. Son las únicas imágenes exclusivas y el Raiden no está como para dejar de transmitir. ¡Ah, qué vivo eres tú, chico, eh! Yo metido en toda esta vaina y tú ahí tomando cafecito en el estudio, ¿ah! No seas injusto conmigo, Marcos. ¿Tú crees que detrás de este escritorio yo tengo muchas oportunidades de ascender? Te recomendé para que estés en medio del conflicto y tengas la posibilidad de ganarte un Pulitzer. No, no, yo no puedo seguir transmitiendo más. Aquí me están indicando que me ponga la máscara antigua. Marcos. Marcos, quítate esa máscara. No se entiende lo que estás diciendo. No se entiende lo que estás diciendo. ¿Marcos? Marcos. No, tampoco nos escucha. No es profesional. Cuando fue la invasión a Panamá nos hacía lo mismo. Y claro, total, los únicos estúpidos que estamos en el estudio y tenemos que poner la cara para pedir disculpas somos nosotros. Ah, perdón. Bueno, aquí me dicen que tenemos una comunicación telefónica en directo. Se trata de nuestra corresponsal en Arabia Saudita. Hola. 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 Hola, estudios. Saddam ha lanzado un ataque sorpresa aquí a Arabia Saudita. Cientos de misiles se están cayendo. Debo ir a un refugio. Bueno, es un bombardeo, amigos. Pero lamentablemente no tenemos imágenes. Por lo tanto, usted puede ir al Toalé y hacer sus necesidades. Volvemos enseguida, no se perderá gran cosa. Hola. Hola. Esto es terrible. Es el peor ataque hasta el momento. Iré a refugiarme y ahorita regreso y les daré más información. No, por favor, quédate ahí. Sabes, nosotros tenemos que cumplir con algunos comerciales, pero enseguida estamos contigo. Mientras tanto, para que no se te haga tan larga la espera, pongo un poco de música. Y antes de la pausa, un cable de último momento. Nuevo bombardeo sobre Kuwait. Pero el cable aclara que no se ha disparado contra civiles. Simplemente contra los edificios. Bueno, y ahora vamos a un corte. Todos necesitamos distendernos. Aunque sea, por unos instantes, no pensar en esta terrible garra. Enseguida regresamos. No se pierda esta misma noche luego de la CNN a Estalone en Rambo 3. La guerra no ha terminado y ahora debe ir contra Noriega en Panamá. Vea, Rambo 3. Hola. Hola, linda. Hola. ¿Qué te parece? Me cortó y encima la llamada era pagar. No importa porque ya estamos comunicados nuevamente con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Marcos. Y ahora te escuchamos muy bien. Chicos, si yo no pedía ese aumento de sueldo, no me mandaban para aquí, ¿eh? Si yo soy periodista deportivo, fíjate lo que han hecho conmigo, viejo. ¿Me entiende o no me entiende, viejo? Marcos, Marcos. Estamos en el aire, sí. Bueno, aquí Marcos Alan de Tel Aviv. Aquí reina una absoluta calma y no hay ninguna amenaza de bombardeo. Pero, insisto, repito, ninguna amenaza de bombardeo. ¿Y para qué me mandan la conexión si no hay ningún bombardeo? Ay, qué lástima también que estaba saliendo este programa, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora este bache. ¿No hay ningún otro ataque por ahí? No, tenemos el bombardeo sobre pozos petroleros cubaitíes, pero está programado para mañana. No, y el ataque masivo de la aviación contra Bagdad. No, no, no. Ese lo tenemos para abrir el especial del domingo. Aquí Tel Aviv, aquí Tel Aviv. Ahora sí que hay un bombardeo. Y el CNN cumple. Desde el primer día anunciamos bombardeos químicos sobre Tel Aviv. Y aquí están. Sí, aquí se ha desatado un peroso bombardeo químico. Hay que ponerse la máscara. Hay que sellar ventanas. Esto es letal. No, yo renuncio. Yo renuncio. Déjenme volver, déjenme volver, por favor, chico. Oh, pero ¿qué ha pasado? Dios mío, el camarógrafo ha muerto. Mírenlo. Ha dado su vida. Ha dado todo. Pero para informar al mundo de todo lo que está pasando acá, chicos. Esto no puede ser yo mismo. Así es nuestra profesión, colega Marcos. En momentos en que el mundo está convulsionado, el sacerdocio del periodismo hace que sacrifiquemos todo por nuestro trabajo. Como nosotros dos, que estamos aquí transmitiendo esto de la guerra todo el día. Y ni siquiera hemos almorzado. Bueno, en realidad nos llegan de vez en cuando algunos emparedados desde el buffet. Bueno, pero a esto no se le podría llamar almuerzo, ¿verdad? De todas maneras seguiremos informándolo. Seguiremos día a día. Mañana mismo podremos volver a encontrarnos. Aquí, cuando reunamos frente al televisor a toda la familia y les digamos buenas noches. Comencemos.